¿Por qué ella no va y le pone una querella al punto de droga que ella va a comprar su hierba? Con el loco preso no hay trabajo ¿Inocente o culpable? No, inocente, pues esa tiba tiene un boquete así Alcan el que de su película, que esto no es Puerto Rico, para que él esté claro Todo el mundo tiene una segunda oportunidad en la vida, yo qué, Roche Machado Berraco Dale banda Roche, porque en verdad, en verdad es el muchacho de lo bueno Al árbol que está más grande siempre le tiran Antes ella pedía esos 10 millones, ella tiene que dar educación a su hija, que es lo primero Alcan es su mamá Gracias